En el primer módulo haremos un reconocimiento de la esfera celeste, orientándonos con los puntos cardinales y también con los astros y constelaciones más visibles. Siguiendo su giro a lo largo de la noche, analizaremos los efectos de la rotación del planeta desde el que los observamos. Las estrellas nos pueden servir de reloj nocturno. Aprenderemos a distinguir los planetas de las estrellas, cúmulos y nebulosas, así como de los cada vez más numerosos satélites artificiales. Y navegaremos de una constelación a otra usando enfilaciones e itinerarios como auténticos guías turísticos del cielo. En el segundo módulo pasaremos de la noche al día, para fijarnos en el sol y entender los efectos de la traslación terrestre a su alrededor. Aprenderemos a usar el sol como reloj diurno, brújula o calendario, definiendo el día, las estaciones y el año. Y analizaremos los movimientos de los objetos más próximos, la luna y los planetas. El tercer módulo está dedicado a comprender nuestro lugar en el universo mediante la medida de distancias dentro del sistema solar, en toda la Vía Láctea y fuera de ella, hacia otras galaxias. El brillo aparente de los astros será nuestro aliado en este empeño. En el cuarto módulo volvemos a nuestro vecindario solar para, subidos a hombros de gigantes como Galileo, Kepler y Newton, analizar con más detalle las órbitas de los planetas, sus períodos de rotación y traslación, sus velocidades y otras consecuencias de la gravitación universal. Así, llegaremos a entender cómo se puede medir la masa de un cuerpo celeste, lanzar cohetes a Marte o planificar viajes espaciales. El quinto módulo se centra en la Luna, nuestra compañera de viaje. Observaremos su movimiento y fases a lo largo del mes para entender fenómenos como eclipses, ocultaciones, que hacen las delicias de cualquier observador. Calcularemos su distancia y tamaño y estudiaremos su papel en las mareas. Nos fijaremos en los lugares más impactantes, literalmente, de su cartografía lunar y haremos hipótesis sobre cómo se formó. El último módulo nos permitirá disfrutar más de la observación de cuerpos menores tales como cometas, asteroides y lluvias de meteoros, y de distintas agrupaciones estelares, estrellas dobles, cúmulos, nebulosas, galaxias... Y sin más dilación vamos a entrar de lleno en el primer tema, la esfera celeste. Levanta la vista hacia la noche estrellada y comienza a desentrañar el cielo. La vista hacia la noche estrellada y comienza a desentrañar el cielo. ¡Gracias!